hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo este vídeo es para enseñarles cómo hacer una madera falsa usando una caja y papel de piega así que si eres nuevo a mi canal no dejes de darle like y suscribirte a mi canal para más vídeos como estos escogí esta madera redonda como ejemplo para empezar a decorar la caja usando estos dos papeles de pega y Gracias por ver el video. 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 Gracias.